Música Música Muy ajusto me la navego tranquilo No estoy de gritos ni broncas Solo cuido lo que es mio A veces me rimo, otra vez es abajo Pero nunca me he rajado Sigo limpiando el camino No piensen que el trabajo ha sido sencillo Pero desde morrillo he sido atendido Me apodaron como el Javi en el barrio Pues siempre andaba contento Una sonrisa en la cara Y a los abusivos les quedó bien claro Que aquí no deben meterse En camisa de once varas Desde joven traigo una armita bajada Pero no es paquete asuste mi plebada Son pocos amigos pero son sinceros Compa Neto y Pablo el primo Saben bien cuando los quiero Siempre han estado en las buenas y en las malas No les ha importado el riesgo No me han puesto ningún pero Mi familia siempre ha sido lo primero Y no creen que me va a sumar este encierro Y esto se va para dos marcos Hasta el cielo viejón Y esto es lo original de Esca Dulce Así me rito ya A veces no traía ni para comida Y lo poco que conseguía Entre compas lo compartía Así fuera frijol con torta y harina No importaba yo sabía Un día te cambia la vida No tolero traiciones menos semillas Porque el mundo está lleno de hipocresía Encerrando ahorita entre cuatro paredes Con uniforme naranja No hay plazo que no se llegue Y aunque yo esté adentro sigo controlando Porque por allá en las calles siguen rifando los plebes Tranquilito sin hacerle mucho ruido Pero traigo para la guerra que se enrede No sé si estamos en grande pues adentro No existen impedimentos Ni nadie que nos impida Festejar cuando coronamos la vuelta Y no se ganan los billetitos verdes Pa' tirar pa' arriba Más un abrazo a mi familia querida Solo espero el momento de mi salida Más un abrazo a mi familia querida